La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esperamos que Dios os bendiga a través de este programa. El gran evangelista Mewdy se dio cuenta que él y el hermano Sankey no iban a poder cumplir con todas las peticiones de campañas que habían llegado durante las grandes campañas en Inglaterra. Dándose cuenta que es importante dar a conocer el evangelio, el evangelista Mewdy animó a otros hombres a formar equipos evangelísticos como el de él y el hermano Sankey y se comprometió a velar que esos equipos se mantuvieran ocupados. El primer equipo formado fue el del mayor Whittle y el señor Bliss en 1874 y en 1876 se formó otro, el señor Pentecost y George Stevens. Fue precisamente en Worcester, Massachusetts, donde fue compuesto Tendrás que renacer. Pentecost y George Stevens tenían una campaña de verano y en cierta noche el tema de la predicación fue el nuevo nacimiento. Dejemos que George Stevens nos diga la historia. Mientras el doctor Pentecost presentaba la verdad de la necesidad del nuevo nacimiento, usó las palabras de nuestro señor al hablar con Nicodemo. De cierto, de cierto, os es necesario nacer de nuevo. Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 3 al 7. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Se me ocurrió que tomando las frases de cierto, de cierto, te digo a ti, del tercer versículo, y poniéndola con la frase tendrás que renacer, se leería, de cierto, de cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Estos pasajes se acoplarían a una forma rítmica musical, y con el uso de algunas repeticiones podría componerse en un coro si se encontrasen algunas estrofas apropiadas. Por mucho tiempo había sido impresionado por el hecho de que esta verdad era la esencia del plan de Dios para la salvación del hombre, y que era de gran importancia que esta verdad fuese dada a conocer por todas partes. También se me ocurrió que un buen himno, usando esas líneas como coro, fuera el medio para enfatizar esa verdad, haciendo mucho bien a muchos. Hablé con William Schlipper, uno de los pastores de la ciudad de Worcester, quien a veces escribía algunos himnos cuando le sugería algún pensamiento, y le pedí que escribiera algunas estrofas con ese tema. A él le gustó la idea, y pronto regresó con el himno que lleva su nombre. Antes que esa campaña terminara en Worcester, se cantó el arreglo del himno, y días más tarde, cuando salió la edición del himnario Himnos Evangélicos III, el himno se imprimió para llevar el mensaje a los corazones de hombres y mujeres de la importancia de tener que renacer. El señor Stebbins también relató la siguiente historia, que creemos será de gran interés. La siguiente historia no solo es de interés al mostrar la atracción del himno, sino también del poder que tiene para llevar el mensaje al corazón y su tendencia de crear conciencia. Una noche en noviembre de 1886, dijo el superintendente de una escuela. Yo iba por una de las calles en San José, en el estado de Missouri, cuando vi mucha gente reunida. Al dirigirme a aquella gente, me di cuenta que era el salón de la Asociación Cristiana de Jóvenes. En la entrada estaba un grupo de jóvenes cantando, y justo cuando llegué, empezaron a cantar este himno. Cuando llegaron al coro, la espada del Espíritu entró a mi corazón. Parecía como si me hubiesen llevado cara a cara con el Señor Jesucristo. Y allí mismo, en la calle, mientras estaba cantando el himno, le pedí al Señor que me enseñara cómo nacer de nuevo. Y Él lo hizo. Acepté la invitación de quedarme al servicio de la noche, y después del servicio, por primera vez en mi vida, confesé a Cristo públicamente como mi Salvador personal. Siempre he considerado que fue a través de ese himno que Dios me llamó la atención. Muchas veces le he dado gracias a Dios por este cántico, así como la valentía que Dios les dio a aquellos jóvenes para cantarlo en público. A continuación, damos paso a la lectura y canto del himno Tendrás que renacer. Un hombre de noche llegóse a Jesús, buscando la senda de vida y de luz, y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, de cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Si acaso a los cielos tú quieres entrar y allí con los santos poder descansar, si quieres la vida eternal obtener, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo dignóse hablar. Si tu alma no quieres llegar a perder, tendrás que renacer. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y de luz, Más Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, 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 te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú si en el cielo quisieres entrar y con los benditos allí descansar, Si vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, 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 te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo dignóse hablar. Amigo, no debes jamás desprender y con los benditos allí descansar Juntos. Y si tu no quieres el alma perder, tendrás que renacer. 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 Desierto, 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 te digo a ti, tendrás que renacer. Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar Pues este mensaje hoy debes creer, tendrás que renacer Tendrás que renacer, tendrás que renacer Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer